Muy temprano en la mañana Salió una nave de este puerto Piensa que puede con sus fuerzas Cruzar el mar sin ser dañado ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar Va mi seguridad Si no en el puerto ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Si no podrá encontrar Va mi seguridad Si no en el puerto Hay una nave que es perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Puede asuntar una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capital Busca esa nave No la dejen apagar Tráela pronto hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Y un saludo a mi tío querido Jesús Torres En Colombia Puro sabor Cuánto dolor siente un alma Y que se da cuenta Y que se da cuenta que ha dejado La paz de Dios y la esperanza Por ver el mundo de pecado Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor La está esperando Se siente desmayar Quisiera regresar Pues sabe que el Señor La está esperando Hay una nave que es perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Pues le ha azotado una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capital Busca esa nave No la dejen apagar Tráela pronto Hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá Y un saludo para mi tío Yesenia Y Mávora en Colombia Y a su retoño Que Dios me lo bendiga Oh cuántas naves de este puerto Han laufragado en esos mares Otros caminan ambulantes Porque la ruta ya perdieron Y cómo volverán Si no va el capital A rescatarle de los fuertes vientos Y cómo volverán Si no va el capital A rescatarle de los fuertes vientos Hay una nave que perdida en alta mar Está clamando que la vayan a buscar Huele a una fuerte tempestad Huele a azotar Una fuerte tempestad Y quiere regresar Y quiere regresar Por eso clamo a ti Divino capital Busca esa nave Busca esa nave No la dejes náufragar Tráela pronto Hasta el puerto de la paz Y ya nunca jamás se irá No la dejes náufraga Gracias por ver el video.